Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Caterham EV7 y como dice que el título es deportividad 100% eléctrica bueno, ya se intuía que el cambio de dueños iba a traer unos cambios bastante importantes en esta legendaria firma automotriz británica y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, en abril del año 2021 se hizo eco de una noticia aquí en esta misma página web que harán Driver España bastante importante para el futuro de la marca Caterham, es decir, el cambio de dueños y bueno, en ese entonces ya se intuía que el fabricante automotriz británico podría experimentar importantes cambios que mantuvieran a la empresa con vida y uno de ellos pasaba por el desarrollo de un coche deportivo totalmente eléctrico y bueno, con su lanzamiento se espera que la firma automotriz británica continúe durante otros 50 años y pueda mantener en activo su icónico modelo 7 y bueno, el gran protagonista de toda esta historia es BT Holdings, empresa que adquirió a la marca Caterham y esta misma compañía estuvo importando el modelo 7 a Japón desde el año 2009 y bueno, su CEO es Kazuho Takahashi todo un amante del mundo automotriz que participó en distintas disciplinas del deporte motor japonés durante las recientes dos décadas si alguien está comprometido con la supervivencia de la marca Caterham y bueno, le encanta la marca y sabe que no tenemos infinitos pozos y dinero sin embargo, está decidido que esta compañía continúe durante otros 50 años eso apuntaba el CEO de la firma automotriz británica Graham McDonnell y bueno, McDonnell aseguró que la prioridad es conseguir que cualquier versión totalmente eléctrica de este icónico coche biplaza ruede y se comporte como modelo Caterham y bueno, el máximo responsable de esta firma automotriz británica hasta hace algunos veranos europeos atrás, confirmó que el coche deportivo ya se encontraba en pleno proceso de desarrollo y que trataría de mantener un peso ligero en un esfuerzo por preservar la agilidad y el ritmo característico del modelo 7 y bueno, no obstante este coche ganará unos kilos adicionales de forma que Caterham introducirá la geometría, la suspensión y otros aspectos del chasis y bueno, se habla de un total que tendrá 70 kilos para un peso del conjunto de poco más de 100 kilos y bueno, el coche en el que trabaja la legendaria marca automotriz británica en apoyo de Swindon Powertrains es un prototipo que continúa utilizando el popular nombre Seven y bueno, en consonancia con la reducción del peso en vacío este coche, este automóvil deportivo totalmente eléctrico seguirá siendo un coche bastante sencillo que mantendrá el diseño de ruedas descubiertas bastante característico de este coche deportivo inglés y bueno, la idea principal es que el vehículo Seven y V se pueda utilizar en tanda de circuito 20 minutos para después cargarlo por 15 minutos y volver a la pista de nuevo y bueno, para ello la batería se fabricó en consistencia y bueno en cuanto a sus prestaciones, si bien se creía que serían similares a la de un modelo Seven 620R que cuenta su 300, que tiene como potencia 314 caballos extraído de un profulsor marca Ford modelo Duratec sobrealimentado de 2 litros es capaz de tener como aceleración hasta 100 kilómetros por hora 2,8 segundos y bueno, el coche prototipo anunciado por Catterhan es algo más modesto y bueno, el encargado de mover sus ruedas posteriores es un motor eléctrico que tiene como potencia 240 caballos y como par tiene 250 Nm o Nm como quieran decirles suministrado por esta citada entidad y bueno, con un paquete de baterías que tiene 51 kWh como capacidad 40 kWh útiles y un tiempo para pasar y tiene como tiempo para pasar de 0 a 100 km por hora 4 segundos y bueno, ahora este coche prototipo no posee fines de llegar a producción porque servirá como un banco de pruebas con el que testearé el correcto funcionamiento de este tren motriz totalmente eléctrico para los casos de uso específico de los clientes de esta entidad británica y bueno, su debut tendrá lugar en este verano, precisamente en el siguiente verano europeo con motivo del Goodwood Festival Speed presumiendo un diferencial autoblocante en su tren posterior y unos amortiguadores ajustables marca Balstein así como un sistema de frenada regenerativa apoyado por unos discos de freno con pinzas con cuatro pistones y bueno, sin embargo, los planes de la marca Catterham pasan por revelar a finales de este presente año 1023 otro coche, otro prototipo de un coche deportivo eléctrico y que sí parece que va a llegar a la producción y bueno, este coincidirá con el aniversario número 50 de una firma automotriz británica cuyas intenciones pasan por seguir apostando por los coches deportivos impulsados con motores de gasolina y bueno, mi ambición es mantener los motores de combustión en funcionamiento el mayor tiempo posible siempre que podamos encontrar un motor que se adapte a nuestro producto eso aseguraba McDonnell hay que ver qué le depara el futuro de esta legendaria marca automotriz inglesa y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado